Madre mía Bueno, hola y bienvenidos otro día más a mi canal En el vídeo anterior os dejé a medias por un motivo Y es que me di cuenta cuando estaba editándolo Que era demasiado largo todo el shopping que hice con vosotras Y luego enseñaros toda esa ropa y todo pues demás Entonces se me ocurrió la magnífica idea de hacer dos vídeos Así que vamos a ir con el segundo Bueno, como habéis visto, bueno yo soy compradora compulsiva Y todo me lo habría llevado pero mi tarjeta no me lo permite Así que compré más o menos lo necesario y os lo voy a enseñar ahora Deciros que en este vídeo vais a ver ropa, sobre todo que no es premamá Para que veáis que os podéis vestir durante todo el embarazo con ropa normal Podéis comprar cositas en cualquier tienda y adaptarlas a vuestra barriguita Lo que sí que os voy a enseñar premamá son los pantalones Para mí son muchísimo más cómodos los pantalones que llevan el... Esto, que para qué os voy a decir Esto ¿Vale? Esto es un elástico bastante gordito Que se pone... bueno tú te pones el vaquero ¿vale? Y eso queda justo pues aquí en la pancha Entonces lo llevas súper cómodo Se queda el vaquero justo debajo de la barriguita y es súper cómodo Sobre todo para sentarse Hay gente que utiliza sus mismos pantalones durante todo el embarazo Simplemente no los abrocha, que eso también es un truquillo No abrochas el pantalón, se queda por debajo Pues te pones una interior que te apetea la barriga y ya está Pero a mí esto me parece muchísimo más cómodo, por supuesto Así que la inversión en ropa premamá, que además es mucho más cara No tiene por qué ser muy grande, porque con un par de pantaloncillos de estos vais apañadas Y os voy a enseñar Al final cogí estos de H&M Que eran los más económicos de los que os enseñé No me sentaba ninguno, no me veía nada favorecida 29,99 Y me gustaron mucho más porque son más finos Entonces lo llevas más como tipo legging El otro vaquero era como muy, muy, muy vaquero Y yo sé que a la larga no los voy a llevar nada cómodos Entonces, pues eso, me he encantado por estos Que además me parece que me sentaban un poco mejor Ahora os voy a enseñar los que llevo puestos Que hoy, mirad, voy a mover un poquito la cámara para que lo veáis Hoy llevo puestos estos Que son unas mallitas Luego los vais a ver mejor Y nada, lo que os decía, que las mallitas, ¿vale? Los únicos pantalones premamá que yo voy a usar durante todo el embarazo Son los vaqueros, los pitillos Y las mallitas de H&M Que son mega cómodas, recogen la barriguita Y yo voy súper cómoda Otro pantalón que cogí al final Este de Left Tears Súper ancho En realidad es una L cuando yo usé una M Pero como os he estado contando De cualquier cosa, pues coges una talla un poquito más Normalmente se coge una talla un poco más Y ya está, para que pueda caber la barriga Estos me los voy a poner justo por debajo de la cinturita Son muy bonitos El tejido me gustó mucho Y ahora para trabajar Pues eso, es un pantalón que te viste muchísimo Un pantalón de vestir que no puede faltar en el armario Un básico, básico, básico Con cualquier camisita ajustada O una camisa y tal encima Guapísimas Y al final mirad por qué sudadera me decanté de Stradivarius A ver si la adivináis La roja O la de lunares La de lunares Es que la roja no Al final me gustó mucho la mano Pero luego puesta no me gustó tanto Y esta queda buenísima Y como yo quería algo rojo Tengo la suerte de que lleva ahí un corazoncito El tacto me encanta Es muy gordita Por dentro de esa felpada Es muy cómoda ¿Vale? Y esto, ¿con qué me lo pondría? Pues por ejemplo con las mallitas negras que llevo Con el pantalón pitillo Con una falda negra Cortita Y a lo mejor unas botas altas No lo sé Yo a esto le veo un montón de utilidades Pero bueno Siempre muy sport y muy cómodo La talla que he cogido de este Ha sido la M Porque como veis es súper ancho Es una sudadera jersey Así tipo un poco oversized Entonces no hace falta Me cabe la barriguita perfectamente Lo que ya no sé si me durará Para todo el embarazo Pero bueno Ya veremos Otro jersey Muy bonito Es este Yo me guillo muchísimo también por el tacto Y este tiene un tacto muy muy chulo Es así como muy De abrazar y tal Y nada Este tipo de jerseys Tiene A ver Está abierto aquí en el ladito Entonces Pues si tienes más barriga Pues se queda más abierto Y si tienes menos Menos Me gusta Me gustaría O me gusta ponérmelo Con una camiseta básica Debajo Por ejemplo una negra Por si cuando la barrera crezca mucho Por delante Se levanta un pelín Pues que se vea eso Ahí negro Que ahora también Queda muy chulo Se lleva mucho El hecho de llevar Los jerseys O muy muy largos Muy anchos O como cortitos Y que enseñe en la camiseta de abajo ¿Con qué me lo pondría? Pues Con cualquier cosa Es que esto le puede dar Utilidad Pues eso Mira Desde unas mallas Hasta los pitillo vaquero Una falda de cuero Por ejemplo Que ahora se lleva mogollón El tipo de jerseys Un poquito metido por dentro Con unas baldas ajustadas Y chulas No lo sé Un montón de utilidades Que le veo yo a esto Más jerseys He cogido este Porque no tengo ninguno Así como muy arregladito Cuando salgo Y quiero ir arreglada Al final siempre tengo Que tirar de O de vestidos O de camisas Y ahora hace demasiado frío Ya como para ponerme camisa Aunque lleve una interior No me apetece Entonces He pensado que este jersey Por ejemplo Con unos vaqueritos Y un tacón y tal Tiene que quedar muy muy bonito Me gusta muchísimo Y mirad Ahora para fiestas Pues va como un poquito arreglada Pero calentita y cómoda Por supuesto Y para acompañar el look Que os lo voy a enseñar ahora De ese jersey Se me ha ocurrido coger esta falda Que es así como metalizada Y está muy chula Me gustó un montón Es cierto que es una falda Que no me voy a poner demasiado Porque Como veis Pues es una falda normal Y lleva su botoncito aquí y tal Que aquí es lo que yo os decía Que haría mi truquito Me pondría la falda ¿Vale? Y lo que hago es meter eso así Como vamos así ¿Vale? Lo llevaría como así Por debajo de la barriguita Como vas a llevar medias Evidentemente Pues tienes que llevar Unas medias altas Que te tapen toda la barriga Si son tupidas mejor Porque así se levanta un poco La camiseta No se ve nada así feo Se ve como Como si fuera una interior negra Y ya está Que por cierto Las medias Uso las de calcedonia Voy a enseñarles Ya estoy aquí Uso estas De calcedonia Ay Que sacan No sé que modelo es Yo creo que son las normales Aquí pone Ser 20 ¿Vale? Talla 4 Las cojo Me cuestan 4,50 Y si coges la oferta De Pagas 4 Te regalan la quinta Porque Es que mi hijo me las rompe Con el vecro De los zapatos Así que me tengo que comprar un montón Quedan un poquito altas Así que me recoge bien la barriguita No me queda ni a mitad Ni bajo O sea que no me aprieta Y la parte que tiene arriba No es O sea es Como un bordecito así Pero que no es No es finito Entonces no marca Y no me molesta nada Yo estas las llevo comodísimas Probé las mismas Pero largas Lerge O large Como se diga Que me recomendaron Y que dicen que es las que se llevan Las embarazadas Normalmente Y muy guay El problema es que me dieron La XL Porque me dijo que tenía pierna muy larga Y nada Me dijo Ay para que te duren más tiempo y tal Te doy la XL Y la verdad es que se me iban cayendo Entonces podéis cogeros estas mismas Pero pues eso Large O ledge Que llegan hasta arriba Son mucho más largas De tiro de arriba De la barriguita Ahora yo llevo estas Pero supongo que más para adelante Que tenga mucha más barriga Pues tendré que comprarme las otras Y nada Lo que os decía de la falda Me he cogido la L Porque pues eso La M sería mi talla Pero como me la voy a poner No me la voy a poner en la cintura Me la voy a poner en la cadera Pues eso La L para que me dé un poquito más Si la llevara en su sitio Sería la M Pero en este caso La M Y ahora os voy a enseñar Unos vestiditos Yo sinceramente De lo que más tiro son de vestidos Ya me habéis visto por Instagram Algunos Uno gris Uno en color vino Así que granate y tal Negro también Tengo varios vestidos Y son todos del mismo estilo Ajustados De licra Y que cedan Entonces Me los están poniendo igual Sin estar embarazada Que ahora teniendo poquita barriga Es que es Lo más cómodo Entonces Os voy a enseñar varios vestidos De distintos estilos Para que veáis Que se puede realmente Poner cualquier tipo de vestido Este es tipo jersey Que es el que os enseñé En Extraivarius Que por supuesto La me lo traje a casa Es una pasada Me encantan Las perlitas Me gusta por eso Porque es jersey Y es súper calentito Ahora me lo vais a haber puesto Queda muy largo Y muy cómodo Muy 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 cómodo Un vestido súper cómodo Conforme vaya creciendo la barriga Pues ahí hay espacio suficiente Porque es además anchito Luego os quiero enseñar este Que este Me lo cogí en H&M El color verde militar Que también os enseñé Lástima que no se aprecia demasiado la luz Pero bueno Es un verde así grisáceo Y nada Este es muy fino ¿Vale? Es como más para arreglar Muy largo Tiene también aquí La formita abajo A ver si lo podéis ver ¿Vale? Hace así como una forma En vez de quedar totalmente recto Lleva así como un cortecito en el lado Este tipo de vestidos Son los que Para mí Los que yo más uso al final Porque me gusta ir ajustadita Así que este está genial Ahora me lo vais a haber puesto Ah que por cierto Este jersey es de Zara También es nuevo Me lo compré Vale 9,99 No sé si tengo la red Porque ya lo he usado Pero ahora voy a intentar poneroslo En la cajita de información Para que lo veáis Es un jersey súper oversize Que me gusta mucho Así muy ancho A mí me gusta ir O muy muy ancha O muy muy ajustada Y nada Por último Pues este vestido de mostaza Que como veis Me gusta el mostaza Y es un vestido camisero Ya lo veis Mega arrugado También lo podéis ver Es lo malo De los vestidos camiseros Que se arrugan muchísimo Pero pues eso Es un vestido muy anchito De abajo Con una media muy tupida Quedaría genial Bueno y por último Voy a enseñar los zapatos En esta temporada No he comprado casi zapatos Los únicos que he comprado Han sido estos Estas bambas Bambas, zapatillas No sé cómo llamarlos Que son la ganga De la ganga De la ganga Lo he comprado en En Pull&Bear Sí, son de Pull&Bear El tanto me gusta Porque es así como Un poquito de ante Son muy suaves Y me apetecía tener Unas así Con los lacitos estos Así de raso Con las cordoneras de raso No tenía ninguna Y bueno Lo que quiero decir Lo mejor de todo Ya no es la zapatilla en sí Sino el precio Mirad Estas costaban 25 Las rebajaron A 12,95 Y el otro día Por comprarlas Por comprarlas En el Black Friday Me costaron 9 pavos O sea Por 9 euros Y nada más I go out I check my phone Just to see If you're alone If you're not And you're out Will I see You about And hopefully Lady Luck Is backing me Cause I'm thunderstruck I need her there By my side Cause I know We were close Closest the waves As it hits the coast But it was great You felt it the most Cause I could see That you could have been my queen Woah-oh-oh-oh-oh You could have been my queen Woah-oh-oh-oh-oh I go out I check my phone Just to see If you're alone I'm in attire I think you'd like And how am I So hypnotised And if we ever meet My heart would beat Ferociously I'd whip my teeth I'd use my dutch Courage to tell you Cause I know We were close Closest the waves As it hits the coast But it was me Who felt it the most Cause I can see That you could have been my queen Woah-oh-oh-oh-oh You and me together Woah-oh-oh-oh-oh Woah-oh-oh-oh-oh A king and queen Would come for the world Woah-oh-oh-oh-oh-oh I'd whisper in your ear Come between No-oh-oh-oh-oh Then you know that You could have been my queen You and me together You and me together Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os hayan gustado Todos los looks Que sobre todo Hayáis cogido ideas Que al final Las embarazadas Como que a veces Nos bloqueamos Y decimos Dios mío Que me pongo Que me pongo Pues se puede vestir Con ropita normal Simplemente Pues hay que tener Un poquito de idea Que yo espero haberos dado alguna Que nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado, ya sabéis manitas arriba Si creéis que es un vídeo que se pueda compartir Pues compartirlo, no sois egoístas Compartirte guapas Y ahora sí que sí, yo creo que deberíais Estar más atentos que nunca al próximo vídeo Así que suscríbete para no perdértelo Porque Estoy muy segura Que en el próximo podremos desvelaros el sexo del bebé Y sé que os hace muchísima ilusión Así que está atentos y no lo perdáis Adiós Mua